El jueves que viene, jueves 9 de mayo, a las 8 de la noche, vamos a recibir a cuatro candidatos a diputados nacionales, uno por cada distrito de los más importantes que tiene la Argentina, candidatos del PRO, de la propuesta republicana. Ellos son el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, el economista y técnico en economía, Carlos Melconian, el candidato a diputado nacional por la provincia de Santa Fe, el artista, el cómico Miguel del Cel, el candidato a senador por la provincia de Entre Ríos, Alfredo de Ángelis, y el candidato a diputado nacional por el distrito Córdoba, que es lo que nosotros estamos apuntando para que nos represente en el Congreso el ex árbitro de fútbol, Héctor Valdasi. Bueno, este contacto con la gente seguramente tiene referencia a las candidaturas, pero también un poco a ponerse cara a cara con la gente para discutir ideas, ¿no? Sí, la idea es hacer que la gente concurra al evento que se va a realizar en el Cine Teatro Italiano ese mismo jueves a las 8 de la noche. Esperamos la concurrencia de mucha gente porque, de acuerdo a lo que nosotros estamos estimando, los vamos a ver en diciembre de este año, ya sentados en la banca representando a las ideas del PRO en el Parlamento Nacional. Así que es una buena oportunidad para que la gente los escuche y después interactúe con ellos, con preguntas, con respuestas, y tenga la oportunidad de conversar, porque después de la exposición de cada uno de cada charla, seguramente se van a bajar del escenario y van a interactuar y van a charlar con la gente para distenderse y para comentar cuáles son las ideas de que tiene el PRO para esta Argentina que estamos necesitando cada vez más el afianzamiento y el refuerzo de las instituciones. Bueno, como decía, son 4 distritos que van a definir la elección nacional. Son 4 distritos fuertes, son de los más fuertes que tiene la Argentina. El PRO se va a presentar con listas propias en 5 distritos. Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. En Entre Ríos, donde está como referente el frío de Ángeles, van con una alianza con el peronismo disidente. Hace unos 15 días atrás lanzaron la alianza y en la foto estaba Ramón Puerta, que viene del peronismo millonero, estaba este peronista que sale siempre por televisión, que es un teórico del peronismo, que es Amadeo, Macri, del CEL, y bueno, entonces en definitiva con esa unión con el peronismo federal es que lo presentan al frío de Ángeles como un posible ganador en ese distrito y por eso va como candidato a senador. Y el resto de los candidatos son de los otros 3 distritos más fuertes que tiene la Argentina. Así que pensamos tener unos buenos representantes o tener un bloque relativamente fuerte en este próximo diciembre en el Congreso Nacional. Hasta el día de hoy el PRO va solo como partido político en este distrito, en el distrito Córdoba. Si hay alguna alianza con algún otro partido, yo la desconozco y la descarto hoy. Vamos solos, Valdazzi es el primer candidato diputado nacional. Tenemos nuestras encuestas y nuestros sondeos de que va a llegar a ser él un legislador que represente las ideas de Macri para apostar en el 2015 la candidatura de Mauricio Macri como ya posible presidente de la nación. Bueno, expectativas logradas para ustedes también, quiero acompañar a Pedro en esto. Y me imagino que como son jóvenes deben tener también fundadas expectativas de que la gente participe en las elecciones y un poco abra el espectro a discutir ideas como puede pasar el jueves, ¿no? Sí, así es. Buen día, mi nombre es Germán Pucciarelli. Bueno, estamos muy contentos. Ya el otro día vino mucha gente cuando estuvo Valdazzi. Así que estamos trabajando fuerte para que realmente salga todo como debe salir, bien. Y Valdazzi es un hombre muy representativo, sobre todo de una pasión como es el fútbol, ¿no? Que lo ha tenido como un protagonista muy importante. Pero más allá del árbitro, creo que ha dejado clara la expectativa de que tiene ilusiones de tener una corda distinta, ¿no? Quizás es lo que venga a plantear el próximo jueves. Sí, desde ya, mi nombre es Mariano Fidelio y también estoy sumado acá a la propuesta del PRO. Y lo que, digamos, lo que resalta de Valdazzi es que la gente lo tiene en cuenta como una buena persona. Es lo que tiene muy buena imagen positiva. Y, bueno, yo creo que desde ahí es que nace la candidatura de Valdazzi y, bueno, creo que eso es lo que lo hace un potable candidato. Gracias. 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 Gracias.